En estos últimos días hemos visto como extraños objetos y no tan extraños han ingresado a la tierra sorprendiendo a muchos de los pobladores. Cerca a las costas de Malasia fueron vistos en el cielo los restos del cohete chino que habían perdido control absoluto. Día después en México fue visto un extraño objeto en Veracruz que según pobladores vieron que cayó desde el cielo y en el cerro de la silla en Nuevo León mencionan que otro objeto se estrelló contra el cerro originando un incendio. Pero poco se ha hablado sobre la noticia de otro extraño objeto que cayó en el 9 de julio del presente año en una granja en Australia. Si bien es cierto que existe una gran posibilidad de que estos objetos encontrados puedan pertenecer al SpaceX todavía no hay nada confirmado. Específicamente podría tratarse del cohete Crew Dragon 1 del SpaceX que fue lanzado en noviembre de 2020. Si bien es cierto que este debió entrar de forma controlada el 9 de julio algo salió mal ocasionando una explosión donde los fragmentos cayeron a la tierra sin poder ubicarlos. Es así como la familia Miners escucharon una fuerte explosión pero no sabían de qué se trataba hasta que llegaron a encontrar en su granja un extraño objeto que medía unos 3 metros de altura y estaba rodeado por las ovejas. Estos restos fueron apareciendo con el pasar de los días por lo que contactaron con Brad Tucker de la Universidad Nacional de Australia quien considera que fueron parte del SpaceX ya que estos presentaban quemaduras tras su reingreso a la tierra. Estos objetos cuentan con una serie de números los cuales fueron enviados a la administración federal de aviación de los estados unidos y a SpaceX pero lamentablemente hasta ahora no se han pronunciado al respecto. Ahora lo preocupante es que si bien es cierto que estos restos deberían haber caído al océano y por ciertas circunstancias no lo hicieran, ¿qué hubiera pasado si estos caían en una ciudad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes lo han denominado en el otro enemigo? Gracias por ver el video